¿Qué vamos a hacer? Tranquila. Estamos en el medio de la nada y tenemos a mi novio casi muerto y perdido. ¿Mi novio? ¿Le decís mi novio, sesorete? ¿Qué carajo te pasa, nena? Tranquila, nunca lo escuché, vos lo escuchaste bien. Hace como un mes que pasé a la bestia y todavía no sabés el nombre. ¿Es lo que es? ¡Cancela, Juan! No le digas, bestia. Es un perro. Nosotros somos más bestias que él. Hoy el universo te va a regalar. ¿Qué universo? Te voy a regalar. Empezaron siendo imágenes que llegaban solas. Muertes horribles, muy dolorosas. Pero ayer, por primera vez, abrí los ojos y no me morí. ¡Muy bueno! Estás un rato así, ¿eh? ¿En poder con ustedes? Bueno, muchas opciones no les quedan porque las puedo delatar. Estás amica. Estás amica. Estás amica. Estás amica. ¡Muy bueno! Estás amica. ¡Gracias!